El rey Carlos expulsa al príncipe Harry y Meghan de la mansión de Windsor. Este hecho habría ocurrido luego de la publicación del libro autobiográfico del príncipe Harry, en donde hace revelaciones del comportamiento de la corona y los malos tratos que vivió dentro del palacio. La vivienda que era ocupada por Harry y Meghan cuando iban al Reino Unido de visita ahora será la residencia del hermano del rey, Andrés. Este último fue demandado por abuso sexual en el 2021 y era amigo de Jeffrey Stein. Y ahora por orden del rey vivirá en la residencia que ocupaban Meghan y Harry.